Hace dos días, en un evento similar, que no sé quién lo organizó, el señor Ian Pietri se lanzó a decir que yo era miembro de todas las organizaciones que se le podía ocurrir, de las FARC, del ELN, del MRTA, y creo que acá hay gente que hizo trabajo de inteligencia, ¿no? Que sabe bastante bien que eso es probablemente imposible, ¿no? Que el miembro de la militancia de un grupo terrorista se pase por tres o cuatro, pues lo convierte en algo así, disculpen lo irónico, en el superagente 86, más o menos, ¿no? Pero bueno, esas son los provechos que salgan algunos, que hablan de que no se debe maltratar, ¿no es cierto?, la majestad del Congreso, y tener un personaje como Ian Pietri, que además de acusado de violaciones a los derechos humanos, en el año 2009 se le acusó por delitos de colusión, pacto ilícito en daño de terceros, asociación ilícita para delinquir. Fueron denunciados con él 39 mandos de la Marina. Las autoridades peruanas investieron 46... ¡Gracias! ¡Gracias!